Ya llegaron los yarales a luchar por su laguna Ya llegaron los yarales a luchar por su laguna La cruz de yarales locos laguneros lo que tenemos lo estamos perdiendo Un lago que llora con isa de sed y si se mueren nos vamos con el Los yarales los extrañaremos y por hacer caso lo comeremos Carpas y padres ya nos veremos y en aguas negras nos revolcaremos